Muy buena gente, hoy os traigo un nuevo video de Dead by Daylight. En el video de hoy os traigo un video contra la espíritu, chicos. Y bueno, espero que os guste, suscribiros, no me olvides, yo os dejo con la partida, chao. Comisaría de Racontiti, chicos. No sabemos contra quién es, pero espero que no sea difícil. Aquí está mi precioso sol. Es la espíritu, chicos. Vamos, chicos, es la espíritu. ¿Cómo? ¿Me quedan dos partidas, no? No hay ningún farolillo, pero donde están los farolillos tío, donde está el mapa, otro sobre. Vale. Ningún falolillo por aquí Bueno, uno ya se está suicidando, chicos Un compañero ya se está suicidando Un compañero ya se está suicidando Un compañero ya, un compañero ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 Vale, me está curando Hay que hacer motores, chicos No toca ningún motor ahora Así que hay que ir haciendo motores Vale Uff, que bien, chicos No sé si vosotros nada habéis visto Ah, que ahí había un farolí Vale, lo has dado No, Klaus 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 Oye, que, hace dos días Hace dos días, es un chaval Es un chaval de sencillo Vale, vamos a hacer un error. Vale, esta parte ya parece que está muy perdida, pero bueno. Nada pues ahora. Vale. A ver... Vale. 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 ¿Vas cuando me mata aquí hasta que mora el combo? Y a ver si me puedo ir por la trampilla chicos Porque es que ya esto es parecida perdiad, si no me escapó por la trampilla Si no te matan te abran todos los motores Vale Ya Pues me ha muerto Ahora es el día de su motore ¿Qué pillan este? ¿Viste esta habilidad? Mira porque me mata Me da una de las 5 veces Para cual agilidad también es una vez Y si tuviera del PRI también Y lo de cuando caes también Has encontrado la trampilla tan rápido? En serio No me lo creo Ah Ah, que brindaba, estaba Estaba ahí ¿Cómo? Si, yo no estaba dando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo estoy miedo a dar Espero que me den buena serie Pues chicos, partida de Andrala El espíritu ¿En serio? ¿Os ha dado? Si no has sentido nada Suscribiros Activar la campanita Para un pino que me pongan mis videos Al like si os ha gustado Y pues Aquí me despido Y adiós